Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal Tenemos un nuevo video, un nuevo desbloqueo de este Sony Xperia XA2 Comenzamos Una vez que te encuentres en esta parte Lo que vas a hacer es regresarte hasta la parte inicial Pero antes debes de tener una SIM card de la compañía que sea tu teléfono Con un pin que usted sepa, este chip tiene que tener un pin de bloqueo Para que cuando lo ingreses realice realmente el proceso Lo que vas a hacer es regresarte hasta la parte inicial Hasta aquí Y vas a ingresar la SIM card Ahí automáticamente el teléfono se va a reiniciar Ya que va a estar detectando lo que es el SIM Y esperas que el teléfono reinicie Una vez que te aparezca te va a pedir el SIM de bloqueo Te vas a poner el SIM, el que sea El que es con el que bloqueas el chip Y le vas a dar a la palomita Te va a aparecer esta notificación Lo que va a hacer es deslizar a la izquierda Vas a presionar en el engrane Y después vas a presionar en el SIM de interrogación Te va a mandar a esta opción Tú vas a deslizarte avanzado Buscas navegador Abrir vínculos Y abres YouTube Te das clic a YouTube Te vas a notificaciones Te vas más abajo avanzado Y configuración adicionales de la app Te va a aparecer aquí Tú le vas a dar en historial y privacidad De ahí le vas a dar en leer condiciones de YouTube Servicio de condiciones de YouTube Y te va a mandar a Chrome Le vas a dar a aceptar y continuar Siguiente No gracias Una vez que cargue aquí esto Lo que vas a descargar sería la primera aplicación Que sería Flasher Wares APK Vas a darle clic a la primera opción Le das continúe Esperas unos minutos Le das clic a la descarga Y ahí te va a pedir actualizar los permisos Le das en continuar Luego permitir Cierras esto Y aceptar La aplicación se va a descargar Podemos ver si nos aparece aquí en descargas Aquí nos aparece que la aplicación se está descargando Esperamos a que se descargue Y mientras tanto buscaremos Quick Sure Maker Que sería la aplicación que necesitaremos también Una vez que estés aquí Vas a buscar La de mala vida Porque la de Uptodown ya no funciona Entonces le vas a dar ahí Ok Descargar Esperas unos segundos Ahí le vas a dar Descargar Y le das a aceptar Te vas aquí a los tres puntitos Y te vas a descargar Ahí ya se descargó Flasher Wares Y Quick Sure Maker Le das clic a Flasher Wares Configuración Confiar en esta fuente Nos devolvemos Y le damos a instalar Esperamos que la aplicación se instale Esperamos ahí unos minutos Esto puede demorar dependiendo de tu teléfono Espero que te suscribas aquí al canal Y sabes que nos gusta subir este tipo de videos Le damos en abrir Y nos devolvemos Instalamos Quick Sure Maker Ponemos instalar Le damos en abrir Y nos va a abrir las aplicaciones Nos vamos aquí en el apartado de aplicaciones Buscamos configuración o ajustes Configuración Y le damos prueba Nos vamos a dar a configuración Aquí nos vamos a ir a donde viene seguridad Seguridad Bloqueo y seguridad Después vas a buscar Donde viene Administrador de dispositivos Y vas a desbloquearlos Aquí Y le vas a dar también a este Una vez desbloqueados O deshabilitados Te vas a devolver Y vas a buscar tus aplicaciones Vas a ver las 40 aplicaciones Vas a buscar La primera La aplicación Que sería Google Play Store Las vas a desactivar Y sería la segunda aplicación Servicio de Google Play Igual La inhabilitas Te devuelves Y buscas Donde viene cuentas Y agregas una cuenta De Google Vas a esperar que te diga un segundo Te va a indicar que ingreses Lo que es la cuenta de Google Que tengas a la mano Que puedes ingresar Una vez que ya tengas aquí Tu correo Le das en la palomita Y te va a pedir la contraseña Y una vez que ya tengas Tu contraseña Le vas a dar en siguiente Después te vas a deslizar Y le vas a dar Donde dice acepto Comprobando información Se va a cerrar Ahí te aparece Ya la cuenta agregada Le vas a dar clic a la cuenta Sincronización de cuenta Calendario y Gmail Le vas a dar permitir Y se va a sincronizar completamente Una vez que hayas hecho eso Te vas a devolver Hasta la parte inicial En esta parte Y vas a buscar tus aplicaciones Yo siempre te recomiendo Que buscas las 40 aplicaciones Y te vayas a la aplicación De Google Play Le pones habilitar Y después busques servicios De Google Y también lo habilites Una vez que se habilita Ambas aplicaciones Te vas a devolver Hasta la parte Donde venía seguridad Vamos a buscar otra vez seguridad Viene muy raro este dispositivo Aquí bloqueo seguridad Te vas a ir a administrar dispositivos Y vas a administrar esto Activa este administrador Te devuelves Te devuelves Y una vez que estés acá Lo que vas a hacer O que vas a realizar Es presionar el botón de Power Y le vas a dar en reiniciar El teléfono se va a reiniciar Esto puede demorar algunos minutos Dependiendo Este El dispositivo Entonces Esperamos ahí unos minutos No olvides suscribirte aquí al canal Si es que este método te funciona Ya somos muy Ya somos cerca de 3 mil suscriptores Aquí en el canal Esperamos pronto llegar a los 5, 10 Y a los 20 mil suscriptores Porque pues estamos haciendo las cosas bien Para la gente que ve nuestros videos A la gente que le ayuda en nuestros videos Pues esperamos que le den like Que se suscriban aquí al canal Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Ya sabes que tenemos unboxing Desbloqueos Recomendaciones de dispositivos Una vez que encienda tu dispositivo Vas a presionar 111 Que sería el bloqueo que tengo Se va a desbloquear la pin Y esperas que el teléfono inicie Le das Empecemos Esperas unos segundos Le das en aceptar Va a buscar actualizaciones Y después te debe aparecer Este Añadir o agregar cuenta O cuenta agregada Varía para cada equipo Le pones no copiar Aquí te pide un momento Y aquí te aparece la magia Dice cuenta agregada Y le vas a dar en siguiente Dice obteniendo información de la cuenta Un momento Servicios de Google Play Le das en aceptar Omitir Omitimos Porque pues Se supone que le vamos a desbloquear Desbloquear No queremos volver a bloquear Entonces Le damos en acepto Cancelar Omitir Omitir Continuar Ahora no Omitir Y ahí ya está terminando Ya el Último paso Ahí prácticamente ya Estaría El dispositivo Este Desbloqueado Esperamos nada más que Calcule estos últimos pasos Que haga los últimos retoques No olvides suscribirte aquí al canal Dejar tus comentarios Si es que te funciona este método Porque pues Estaremos haciendo más videos Sobre este tipo de métodos Aquí nos dice todo listo Le ponemos finalizar Aceptar Y pues sería todo chavales Aquí ya pues El teléfono ya Ya se quedó Completamente desbloqueado Lo que yo te recomiendo Siempre que realices este método Es que te vayas a la opción Donde viene configuración Te vayas hasta la parte de abajo Donde viene sistema Después te vayas avanzado Y opciones de restablecimiento Borrar todos los datos de fábrica Y vas a restablecer todo El dispositivo completamente Espero que te haya servido Este grandioso video Espero que te suscribas Aquí al canal Que lo dejes Que le dejes un like Y nos vemos en un próximo video Bye